¿Por qué Messi juega tan bien en Barcelona y cuando llega a la selección de Argentina no juega tan bien? ¿Por qué? Porque Barcelona es una equipe que ya está jugando juntos tres, cuatro años, tiene un conjunto, ya se conocen. Y en Argentina, cuando Messi viene, Argentina a veces juega dos, tres partidas con la equipe y después cambia los jugadores, cambia el equipo. Y fica difícil para una adaptación. Ese es el problema. Mas Messi en Argentina, en Italia, en Brasil, es un gran jugador. Ahora, solo no se puede jugar.